¿Cómo se llama tu tía? ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía se llama Mary Carton Mary Carton Este, mi tía política por ser de mi tía, por ser de los criados de chiquitos yo llegué ahí como siempre porque yo me crié ahí desde niño y mi mamá se crió ahí, todos mis tíos o sea, nosotros toda la vida cantera y desde siempre pues yo estuve el sábado viviendo la pelea de boxeo y este siempre fue el cuento, y ahí tú sabes, compartido con la gente y la foto y todo el mundo conmigo lo de siempre y ahí yo fui, era como las 9 y media andamos en el carro de mi mamá ya acabo de hacer mi carro y en casa de mi tía este, iba a llevarle dinero que yo me había pedido a mi tía, tú sabes y nada, normal me parqueé como siempre, dejó la llave del carro pegada y todo, cargando mi celular porque si yo soy de ahí, normal nunca subí, realmente como estos son callejones yo me meto, me meto el carro en el callejón o sea, abajo, subo todo como 15 o 20 minutos donde yo voy bajando que llevo el callejón, que voy caminando hacia el hacia el carro estoy en dos detonaciones yo veo que, salieron corriendo dos o tres personas yo estoy más profundo en el callejón pues yo salgo corriendo también pero que, todo el mundo como que su, su, como que todo el mundo se desapareció cuando yo salgo, así a la luz estoy buscando, hay que me di cuenta que me siento caliente en el burlo y más bien, no me di cuenta en ese momento pues ahí yo me asusto y sigo corriendo para cruzar la avenida con el tiro ahí dado cruza la unidad hasta el otro lado como no, estoy yendo de donaciones, no sé a donde he venido este obviamente había una había una familia con la puerta abierta y llegué ahí, mira me cerraron la puerta no me hicieron cañidor no, aquí no, aquí no, aquí no estoy mirando para el ponte correcto estaba todo desolado entonces pues, digo, si vieron para atrás me voy a encontrar con las balas no entiendes, creo que están tirando si me voy para allá no tengo civilización hasta que llevar a Orinque en Zamón Bosco, para allá donde yo estudié yo estudié ahí, yo me grabé ahí y acá está el puente elevado que no hay cálido con ningún experimento hacia el otro lado del bayerero en ese momento yo vengo corriendo con la bala aquí, las dos balas aquí y empecé a sentir que ya no podía con el pie que me estaba abiertando y ahí llega un carro, yo lo paro mira, párate, párate un momento por favor y él me ve, me reconoce ¿qué pasó? esto no fue una locilla no sé, tiro el dedo ahí, estoy herido no sé que lo entiendes yo vuelvo a la bar, me monté con él y llegó hasta el dispensario este, ahí yo bajé caminando y yo todo el tiempo estuve consciente de lo que sí están tomando demasiado y como a los diez minutos llegó otro también con el pasto pero como no sé, en el corre corre yo no sabía quién era él, nunca pude, pero aparentemente llegó de ese mismo aparentemente otra persona aparece venida y traslado hasta acá también no la he podido identificar porque el mundo hace no sé quién es no tengo, y ya el carro se quedó allí parqueado ¿y nunca entraste al carro? no o dejaste prendido, cargándose con el clip, o sea, no prendido, pero la edición cuesta, pero yo iba rápido voy a mi tía, bendición, este y nosotros y cuando bajé, normal nos vemos, bendición que voy a bajar de este camionete por el carro pero como eso es tan oscuro ahí este camionete está en mi carro normal y yo lo que vi fue gente corriendo y yo me pongo a correr también porque yo no sé y cuando salgo hacia la luca ahí que me di cuenta o sea que a ti te fueron de esas balas que fueron para otra persona aparentemente porque yo soy de ahí toda la vida hay trabajo ahí no tengo ningún tipo de por lo que tengo muchos primos, muchas tías toda mi familia